Señoras y señores, Rubén Patagonia. No abandones el caúl. Tan en Keite, que pueden llegar llores trayéndola del cielo. No abandones el caúl. No abandones el caúl. Tan en Keite, el espíritu malo. De Keel en Keel. Oye, están llorando sobre las piedras. Chaiskinus Ketewa. Chaiskinus Ketewa. Chalen Keite, pequeño hermano. ¿Dónde están los guanacos y los niandúes? ¿Dónde la bravura de Orquete y Casimiro? ¿Dónde mis treinta caballos y mis perros? Llueve mucho hoy, pequeño hermano. Y aún es nuestro el cielo sobre esta tierra. Chaiskinus Ketewa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!